En este vídeo os voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible en qué consisten las lesiones más típicas que ocurren en la piel de las cobayas. Para eso os he traído dos cobayitas que son hermanas y que una presenta lesiones en su piel y la otra está perfecta. En primer lugar lo que os tengo que avisar es que las lesiones en la piel de las cobayas o casi cualquier mamífero pequeñito pueden no ser nada pero pueden suponer un problema. Entonces lo primero que tenéis que saber es que ante una lesión alopécica, es decir, cuando una cobaya o una chinchilla o incluso un gato presenta una roncha en su piel, una área, una zona desprovista de pelo, siempre debéis consultar a vuestro veterinario porque es muy importante saber qué está ocurriendo en esa zona de la piel. Para eso os he traído yo dos cobayas como os decía antes, aquí tenemos apumuki, aquí va a estar más tranquilo, en el que podéis ver este área, esta zona, esta roncha sin pelo de la piel. Esto es una zona alopécica, una lesión cutánea y como os he dicho antes puede no tratarse de nada pero puede ser un problema. ¿Cómo actuaremos? Desde luego yendo en la mayor brevedad posible al veterinario. Y entre otros, ¿qué tratamientos les vamos a poner? Pues idealmente habría que instaurar una alimentación como la que veis aquí a mi izquierda que tiene ácidos grasos esenciales. Es un alimento especial para el cuidado de la piel de las cobayas y está especialmente diseñado para cobayas porque es muy frecuente encontrar que las cobayas tengan lesiones en su piel. Además es recalcar en este proceso de lesiones de piel la importancia de utilizar champús especiales para estos animales porque cualquier tipo de lesión siempre va a recuperar mucho antes si la piel está bien hidratada y bien cuidada con un buen champú. Me veis aquí con los guantes porque estas lesiones, como os he dicho antes, pueden o no suponer nada, simplemente una alopecia, incluso hasta el estrés puede producir alopecia en una cobaya, una mala alimentación también, pero puede tratarse de otras enfermedades más graves como pueden ser la tiña o la sarna. Es por eso que siempre que tengamos una cobaya o un conejo con ronchas alopécicas es importante manipularlos con guantes e idealmente no dejaremos que los niños toquen a estas mascotas que tienen estas ronchas alopécicas hasta que no sepamos que evidentemente eso no es un problema. Y lo que os quiero enseñar, que aquí se me ha escondido, es al hermano de Pumuki y cómo debiera ser una piel completamente normal. El pelo se tiene que mostrar denso y brillante en toda la superficie de la piel. Así que simplemente recalcar de nuevo la importancia de acudir al veterinario, hacer un buen diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo en la piel. Como sabéis las cobayas siempre también necesitan un extra en vitamina C y su piel es muy delicada y es muy susceptible a contraer diferentes tipos de enfermedades. Por tanto es idealmente hay que tenerlas en lugares secos y pues al menos una vez a la semana como mantenimiento unos champús especiales para su piel, especiales para cobaya. ¡Suscríbete al canal!